¡Suscríbete al canal! 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 ¿Como? ¿Cual enamorado? ¿Tú estás ciega? ¿Estás tonta? ¡No! ¡Mira pequeño Greta! ¡Mira todo blanco! ¡Chato! ¡No voy! ¡Distierta! ¡Estás soñando tú! ¡No! ¡Estoy despierta! ¡Estoy despierta! ¡Yo lo quiero! ¡Yo lo quiero! ¡Para la puerta pequeña! ¡Muévete! 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 ¡Trae de una vez! ¡Para alentarme! ¿Y qué cosa tienes ahí? ¿Qué? 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 ¿Por qué te dejas gritar? ¿Por qué te dejas gritar? ¡No me quiere enfermar! ¡No vas a estar endeudado si tú eres el dueño! Mira, con el chiste que he vendido solamente dos turrones. Nada más. ¿Qué? ¿Qué? Yo diciéndole a mi familia y en Chicha cada vez que voy ¡Ay! Mi marido es un empresario exitoso, tiene su negocio, sus socios porque eres un hombre muy importante en el mundo de la economía y tú vendes turrones. Pero también, además, es mi empresa. Es mi empresa. Yo me... Este sube a buscarlos a vender turrón. ¡Tírate esta hueca! ¡Tu diezima tigreta! ¡No! ¡Razona! O sea, tú, también, te me pones salsa por los cinco. ¿Sale que me veas? ¡Claro! Pues ya caigo. ¿Qué más me vas a dar? ¡Bájame la voz! ¡Bájame la voz! ¿Qué? ¡Bájame la voz! Tú no sabés quién soy yo. Además, yo soy el hombre de la casa. Acá, el hombre te lo respeta. ¿Está bien? ¿Ya? Oye, tú estás bien equivocado. Tú no sabes quién soy yo. ¿Tú sabes de dónde soy yo? ¿De dónde eres? ¡De chicha! Así que ya saben. Ahora en adelante, acá, tú vas a hacer las cosas. Yo no voy a hacer nada. Solo te voy a dedicar a enseñarte a vender. Y ahora en adelante, tú vas a lavar. ¿A lavar yo? A planchar. ¿A planchar? A cocinar. ¿A cocinar? Y toda la casa bien limpia. Eso. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Eso era sin tiempo. Sin tiempo era. Ay, ay, ay. ¿Se puede saber con quién estás hablando? Con mi ángel de la guarda. ¿Tú eres loca? Y no hay nadie. ¿Cuál es la guarda? ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! ¡Ah! ¡Pues que abusivo, no! ¡Eso es! ¡Así me gusta! Ya sabes, y cuando regrese... ¡Ay, ay, ay! Quiero mi comida favorita preparada y servida y caliente. Yo, yo lo hago, yo lo hago. Ya sabes. Ya, ya. ¿Y qué cosa quieres que te prepare? ¡Sopa seca! ¡Vamos, Madrina! Voy a seguir. Que me queda... Que me queda cocinar... ¡Sopa seca! ¡Qué chévere! En este episodio... ¡Ah! Hemos tenido la participación de mi amiga... ¡La Cotita! ¡Ah! ¡La Cotita, amigo! Sí, yo muy contenta. Ya saben. Este viernes, nuevo capítulo con mi amiga... ¡La Chola Cachucha! ¡Ya saben!